Si tenéis una cafetera en espeso sabréis que las cápsulas que anuncia Josh Klumny salen realmente caras. Una opción muy válida es comprar en el mercado, en las ferreterías, cápsulas vacías. En un paquetito como este entran 100 y rondan los 12 euros. Cogemos una cápsula, el café y la rellenamos. Presionamos un poquito para que quede como cimito. Retiramos el principio. Cogemos la tapadera y la ajustamos. Y listo. De esta forma obtenemos un café muy rico y muy económico. Aquí tenemos la pinta. ¡Gracias!